El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfoch, informó que una mujer policía fue una de las personas heridas tras la persecución y balaceras registradas la noche de este jueves en Periférico. El funcionario local confirmó que el saldo preliminar es de un presunto delincuente muerto y dos personas más detenidas. Explicó que la dependencia capitalina recibió un reporte de emergencia que policías atendieron en la colonia Barrio Norte, donde encontraron a una persona lesionada. De inmediato los oficiales comenzaron a buscar a los responsables hasta que dieron con una camioneta marca Honda, modelo Odyssey, en la que viajaban tres presuntos agresores e inició una persecución. Se les da alcance en Periférico y Molinos, se sale esta camioneta en Periférico y Las Flores, se sale a la lateral, se impacta con un vehículo, ahí se asegura dos personas. Tenemos dos detenidos, un presunto delincuente muerto, una compañera herida, no de gravedad, declaró. ¡Gracias! ¡Gracias!